En el registro de llamas procedemos a tomar contacto con el señor Cédula de Ciudadanía Se deja constancia que si bien es cierto el señor no se identifica con la Cédula de Ciudadanía el nombre y número de cédula son los mismos que aparecen dentro de la orden de captura número 002 del juzgado promiscuo civil municipal de mesetas metas con función de control de garantías el motivo señor en este momento usted queda en calidad de capturado tiene derecho a guardar silencio todo lo que diga puede ser utilizado en su contra tiene derecho a conocer el motivo de su captura